Ahora sí, mete el pie. Excelente. El otro, ahora sí. ¡Salude! ¡Hola! ¡Hola! ¿Con esa varilla? ¿Y esa varilla sirve para apiar el mango? ¿Usted cree? Lo tiene que pararse en medio lado. ¿Y usted nos ayuda? No, pero es que es muy pesada. El que corneó el carro. Se brincó por ahí. Ajá. Se brincó. Se brincó hacia abajo y vestó todo el día en la mañana rascándole los calles en el carro. ¡Uy, mi alma! Era la vaca. ¿Qué le da la carta? ¿Vamos a ir a apiar el mango? ¡Nanananana! Estaba mirando barros aquí. Echale el mango a la volta. ¿Vale? ¿De ahí? ¡Mira! Aquí hay otro. Echalo. ¿Se le va a caer la bota? ¿Se le va a caer la bota? Sí. Sí, se le quedan grandes las botas. ¡Ven a ver! ¡Gran! ¡Ya! ¡Otra más! ¡No para que no me puse! ¡Para que no me puse la vaca en el pie! ¡Ajá! ¿Dónde sale el pie? ¡Ajá! Y si trae el cuerno a la vaca, ¿qué hacemos? ¿Hasta que las vacas no comen chiquitos? Las vacas no comen chiquitos, comen zacate. ¿Y los caballos también comen zacate? ¡Ah, bueno! Entonces no hay peligro. Pero no hay que acercarse mucho porque así lo puede patear, ¿verdad? ¡Ah, bueno! Un día yo toqué a un... a un... a... ¿A quién? A un buey y no me... no me... no me pateó. ¿El buey? ¡Ah, pero por qué... ¡No, buey! ¡Ah, porque lo tenía su papá alzado! ¡No! ¡No! El que era color... los dos que eran color que se están rascando el piso en la calle! ¡De veras! ¿Y usted qué hizo? ¡No, no! ¡Ese era muy bravo! ¿Y a usted le da bien? ¡Y el negro! ¡No, no! ¡Era bonito! Pero yo le saqué y no me... no me pateó. Entonces vamos a seguir apiando mangos, ¿verdad? ¿Aquí ir a apiando mangos más? ¡Vamos! Bueno, oiga, Cata, vamos a ir a apiando mangos. Diga, Dios, Cata, vamos a ir a apiando mangos. ¡Vámonos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vámonos, la mano! ¡Ay, qué salto! ¡Otro salto! ¡Vámonos, va a juntar el mango! ¡Por ahí cayó, mi amor! ¡Por ahí cayó, mi amor, pero!